El director departamental de la FLC se informó sobre la detención de un hombre que habría sustraído un paquete de seis unidades de bebidas alcohólicas de una tienda ubicada en la avenida Manco Capac. Según el reporte oficial, el implicado se encontraba bajo la influencia de sustancias controladas y es procesado por el delito de robo. Aproximadamente a las 10.30 de la noche en la avenida Manco Capac, de la zona de Rosario, donde tenemos a una persona denunciada por sustraer un paquete de seis unidades de bebidas alcohólicas. Concretamente en un puesto de venta de la avenida Manco Capac. Entonces también se procede con la aprehensión de esta persona, siendo que el mismo es identificado como Ramiro Tintaya Samo, que ha sido conducido a estas dependencias para fines investigativos.